Música Bueno, el día de hoy nos hemos reunido de distintas organizaciones sociales para poder visualizar el mal que va a generar el bigorredor un corredor que va a unir distintos países, partiendo por Chile, pasando después por Argentina y finalmente llegando a Brasil, entonces es un corredor bioceánico que se quiere construir pero que va a traer realmente más beneficios que beneficio a todos nosotros y la jornada tratamos de manifestarlo con arte, con poesía, con revistas, con presentaciones en video y con una marcha que tuvimos al comienzo Saludos Vicuña, aquí estamos trabajando para que el corredor bioceánico no pase por la Ruta 41 esa es nuestra lucha hoy día Bueno, lo importante es que no se construya la carretera que se pretende pasar por acá Es una idea, es la idea El día de hoy tuvimos muy temprano en la mañana a una persona que hacía boleros, Don Edmundo Rivera también tuvimos a Milton Ibacache que es un trovador que viene de la quinta región hay algunos grupos que son directamente de la zona como yo y mi banda, difusos ahora están estos muchachos que son Goloka, son de la cuarta región pero recorren distintos lugares de Chile, lo que estamos escuchando ahora y también que es un poeta que quiso compartir un poco con nosotros y finalmente llegó a colaborar Piña Colada que fue un humorista muy conocido en Chile participó en el Festival de Viña del Mar y hoy día quiso pasar a dejar también su apoyo ha estado bien nutrido, colaboraron también la revolución de la cuchara, el pacto mundial consciente los amigos del Valle del Elqui muchas agrupaciones que se quisieron manifestar y colaborar hoy día un gran saludo a todos los amigos de Piña TV por favor sigan apoyando este canal y esta iniciativa es muy importante poder contar con distintas herramientas de difusión sociocultural ya que nos permite a nosotros crear herramientas de transformación social así que sigan colaborando, sigan revisando, sigan mirando y cuando vengan a alguna actividad llamen a nuestros amigos que van a ir corriendo directamente a cubrir cualquier evento por favor visiten nuestra página revoluciondelacuchara.org o pactomundialconsciente.net van a encontrar más información de todos los eventos que tenemos en distintos lugares del mundo un abrazo, un saludo y esperen más de nosotros siempre porque si una ley es injusta, lo correcto es desobedecer que les vaya bien, buenas noches